Hola mi linda y especial familia del sonido del mar, mis bendiciones para todos ustedes y bueno hay un adagio que dice que la belleza va por dentro y una serie, una novela muy importante en Colombia es Betty la Fea y hoy quiero que hablemos y que me digan ustedes en los comentarios de este video ¿piensan ustedes que la belleza va por dentro realmente? se me hace fabulosa la historia en la medida en la cual tomamos una referencia hacia la belleza interior y demás, una historia totalmente divertida que creo que muchísimas personas han visto y han logrado ver a través de las pantallas, ahora vienen con una serie totalmente nueva y bueno acá está este lugar tan emocionante para todos los seguidores de Betty la Fea y pues nada, esta es la casa, vamos a ver que hay por dentro, acompáñenme bueno el lugar es súper mágico, muy bien decorado encontrarán una cafetería en la cual encontrarán souvenirs y diferentes objetos súper lindos esta es la entrada principal y pues nada, observamos ahí una fotito y vamos a seguir recorriendo bueno y para los que dudaban de aquella universidad tan bella que es la San Marino los tres semestres de finanzas van a encontrarla acá, entonces los súper invito a que la vean la vista es súper bonita y pues nada, van a poder disfrutar de un rico café, comidita y así bueno y este es el cuarto de Betty la Fea, un lugar que usan como stand para mostrar los diferentes productos que tienen y pues nada, nos vamos a acostar, a dar el suspiro por don Armando y no sé, a llenar igual el diario bueno, ustedes que dicen, el diablo es puerco brutas, la policía la San Marino olvida que yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino un imbécil, como si yo no tuviera seis y bueno, van a encontrar todo lo más lindo bueno y a solo media cuadra van a encontrar un espacio muy importante que es la iglesia la iglesia donde se casa Betty la Fea y pues nada, así termina este video, súper corto pero espero los comentarios y espero que sigan con todas las bendiciones el cariño, la fuerza, la estabilidad y todo lo positivo, bendiciones la fuerza, 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 la fuerza